Esta semana, Super Cerdo recomienda Lunes, de chuletas Martes, de posta rosada de cerdo Miércoles, de carne molida de Super Cerdo Jueves, de chulismo Viernes, de filete de cerdo Prueba Super Cerdo en tu menú Porque es más fácil, sabroso y para todos los días Busca tu código en los envases y participa por fantásticos premios diarios ¡Gracias!